Sonó el pito y comenzamos, le dimos a Puerto Rico, le dimos a Estados Unidos, le dimos a Brasil, y todo el mundo dijo, pero esto tiene otro color. Y que ya no es chepa. Ya no es chepa, exacto. Pero entonces, después que le ganamos a todo el mundo, que llegamos a nuestro, a nuestra final. Que qué final, Irving. Déjame decirte, Irving, antes de hablar de esta final, que la tensión que nosotros teníamos, porque era aquí en el país, y todo el mundo ganando medallas, pues nosotros, que nos vamos a enfrentar a Cuba, que nos vamos a enfrentar a Cuba, a la muralla Cuba. Y yo en ese momento, porque hay gente que dice que yo no tenía miedo, yo sí tenía miedo, porque es como una responsabilidad que uno tiene. Claro. Y que yo no tenía miedo, y yo sé mentira. Claro, tú no tenías miedo porque tú no jugabas. Milagro, porque yo siempre, nosotros, la gente que hacemos show, espectáculos y todo eso, tú puedes durar la vida entera, y siempre, antes de empezar un espectáculo, antes de empezar una obra, tú estás nervioso. No, no, yo he tenido momentos, es más, mientras más tiempo pasa, yo me pongo más nervioso, porque al principio, cuando tú estás empezando, si tú fracasas, ni cuentas, se da. Exactamente. Pero hoy en día, cualquier fracaso, se siente mucho, y yo he estado, antes de empezar un show, literalmente con temblores, que las rodillas no me dan, y con los ojos aguados, que no ponen a hablar mucho, porque siento que voy a llorar. A ustedes les pasa eso mismo también. Sabe eso mismo, me sentía, es un nervio de responsabilidad, de que guay, vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces, cuando vamos de camino, para el Centro Olímpico, ya, salimos de la villa. Para Cuba. Y todo el mundo, es oro que queremos. Irving, dime, en el comedor, estamos comiendo, la comida ni te pasa. Es oro que queremos, y es oro que queremos. Pero ya ustedes tienen plata segura. Plata segura, pero la gente lo que quiere es oro, y el grito. Ustedes no, ustedes, ustedes están felices, ya ustedes querían irse con su plata. Ya ustedes querían, con su plata, ustedes estaban felices. Y la gente comienza, que queremos oro. Queremos oro. Yo nerviosa, llamo a mami. Mami. Y mami me responde, dice, es oro que queremos. Tu mamá. No te lo creo. Así mismo. Yo dije, no, no, no puedo. Oye, yo bajé esa cabeza, vi una señora. Con un, yo digo que era una cortina, una sábana. Y le puso, es oro que queremos. Era un lema. En el país entero. Y tú ibas por la calle y la gente, es oro que queremos. Bueno, llegamos al Centro Olímpico, Irving. Ahí nos había mandado una hora para entrar al Centro Olímpico. Sí, pero yo recuerdo que es el primer torneo de voleibol que está a nivel, porque aquí hay deportes que han sido favoritos toda la vida, el balonceto, el República Dominicana con Puerto Rico, que siempre se ha llenado mucho. Pero yo recuerdo que eso es primera vez que el voleibol comienza a llenar. Sí. Y que la gente comience a esperar del voleibol. Yo me imagino la presión tan enorme. Y que tu mamá te diga, es oro que quiero. Aquí no me llegue sino con oro. Oye, Irving, entramos allí. Y el gentío, y hubo un calor. Y el gentío, y la gente pidiendo oro, oro. Bueno, oímos por ahí que Feli ganó oro en ese momento también. Había un hombre con las zapatillas de Feli. De Feli Sánchez. De Feli Sánchez, que había ganado oro. Imagínate, todo el mundo ahora la muere. Y eso fue una cosa. En un momento se cayó una bomba lagrimona. Se le cayó, no fue que la tiraron, fue que se le cayó al muchacho del gentío. Ya tú te imaginas, entraron a una habitación. Los nervios. Dice una, vamos a jugar otro día. Y hoy me la mira. Peor. Van a durar más días, ¿está? Y hoy me la dice, el pueblo quiere lucha. Y cocina y sale, que lucha y lleva veneno. Mira, eso me da. Ahí María Santísima. Entramos a cancha y comenzó, y sonó el pito. Irving, nosotros, bien, con la satisfacción de que estamos. Estaba lleno y que el público estaba con nosotros. Yo siempre digo. No, es que ya tienen plata. Ya se pueden ir para su casa tranquila. Sí mismo. Comenzamos nosotros a jugar. Le ganamos el primer set. Nosotros comenzamos como, a crecerse. Claro. Le ganamos el segundo set. Entonces, en un momento, la tipa, tú sabes que la tipa iban a reaccionar, porque ellas son. Claro. Nos ganaban el tercer set y el cuarto. Y el quinto set, estábamos nosotros que nos mirábamos y, como usted va a decir, el profesor tenía mucha, estaba bien nervioso. Recuerda que ese profesor de nosotros entró por el perevento en esos días y era cubano. Y los cubanos estaban mirando a él. El tipo no sabía ni qué hacer tampoco, imagínate. Claro. Un doble compromiso. A sí mismo. Entonces, nada, entramos a esa cancha. Uno, uno, uno y uno, uno y uno. Hasta en un momento que ellas comenzaron, hicieron como cuatro o tres puntos. Y nosotros, oye, nos mirábamos como quien dice, se nos fueron. Pero, no sé, Cosiri, Evelyn, Francia y yo, y Yuderca, también Alneri, nos juntamos. Oye, ¿cómo vamos eleto a nuestro país? A nuestro, mira cómo está la gente. Yo siempre digo. Yo estoy grave. Yo siempre digo que ese 50%, es 50% de nosotros y 50% del pueblo dominicano que, que empujó totalmente esa medalla. Esa medalla del pueblo dominicano. De verdad, yo siempre lo digo y todas las chicas siempre lo dicen. Porque estuvieron ahí, todavía en ese momento que se creía que podíamos perder. La gente estaba ahí. Que el presidente en ese momento. Que Amelia que había llegado, que también ganó. Oye, el pueblo estaba ahí. La gente estaba súper. Porque ese fue el mismo año de Amelia. Sí, Amelia estaba en el juego. Pero ustedes tenían toda la presión del mundo. Toda la presión del mundo. Y era el último evento. Ya todos los eventos habían terminado. Pero yo me imagino que cuando ustedes se reúnen, que tú me dices que dicen eso, ¿cómo le vamos a hacer esto al país? Yo me imagino que ustedes están graves, llorando. Oye, había dos o tres que hablaban, otras que todavía estaban con ese, estaban como guau. Nos vamos, vamos, nadamos y nos vamos ahora en la orilla a dejar, a ahogarnos. Y nada, no sé, ese aplauso, esa, vamos, vamos, ahora es, se decía ahora es, oye, retumbó eso y el equipo comenzó, empatamos. Cuando notemos que nosotros empatamos ese juego, ¿esto de nosotros? ¿Esto de nosotros? De verdad que, uno de los mejores momentos de mi vida, de todo el equipo nacional, del proyecto nacional, Cristóbal con un rosario, rezándole, yo no sé cuánto. Porque Cristóbal siempre iba con su rosario. Y lo sigue haciendo, mi amor. No relajes. Ah, Cristóbal. Ustedes fajan ahí con su rosario, ahí full. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ustedes empezaron, ahí se, ahí se le arriba, el punto, un punto, el otro punto. Nosotros no les fuimos, empatamos y no les fuimos arriba. Después ya empataron de nuevo. Remontaron. Otro punto. Y todas, oye, ahora o nunca. Oye, ese bloqueo de Alnérico City cerró todo. Ya tú te imaginas, nosotros no lo creíamos. Y no que no creerlo, ¿sabes? Porque nosotros trabajamos para eso, Irving. No es que no lo creíamos que fue, ay, ganamos. No, es que se trabajó tanto. Y ya lo último, tú, el último suspiro darlo y saber que tú tienes la medalla en la mano. Es una satisfacción increíble que todavía a 17 años de eso, seguimos celebrándolo y pudiendo hablar tan lindo de ese momento. O sea, Milagro, tú, para que tú veas las cosas de la vida, que hay momentos muy especiales. Tú estabas en Juegos Olímpicos, en Centroamericanos, pero ese es el momento que tú más recuerdas. Es el momento en el que tú entiendes, como yo te decía ahorita, que ustedes cruzan a ser la reina del Caribe. En ese momento es que el país se queda con ustedes, que dicen, no, no, estas son de nosotros. Esas son las reinas del Caribe. Sí, 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 ese es un momento, uno de los juegos, que siempre la gente está o compite con algunos de los eventos como de béisbol. Es ese momento, debo decirlo. La gente recuerda ese juego como que si fuera ayer. Que a veces digo, pero han pasado tanto ahora. No, 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 que ese evento, pero es que fue algo muy bonito en el país. No solamente de voleibol, sino de la medalla de oro de Félix. Sí, de todo lo que pasó ese año. Juan de Arrijos, todas esas personas, esos atletas increíbles que dieron esa alegría, que ha sido eterna, ha sido eterna. Y también para el proyecto nacional, como que es como el sprint de también ponernos en el mapa y que sepan que nosotros también podemos. Podemos, que podemos dar lo mejor del equipo nacional dominicano en el mundo. Ahí ya después nosotros clasificamos para la Olimpiada. Nosotros después fuimos a Atenas, que fue por primera vez. En Atenas, la Olimpiada. El único equipo en conjunto que ha ido a una Olimpiada, dos veces, con esta van a ser tres en Japón, es el equipo femenino de voleibol. Es un orgullo también estar con esa, que solamente nosotros hemos podido llegar a ese lugar. Tres veces en Olimpiada, solamente el equipo de voleibol. Solamente el béisbol. Una pregunta que yo siempre pregunto cuando son actores, con el teatro, en el espectáculo, cuando... Pero para lograr eso, porque eso yo siempre pregunto sobre la hermandad, para lograr eso, el equipo tiene que amarse. No puede haber, no puede haber quille entre una y otra y chisme, tiene que haber amor entre todas. En equipo, tú sabes que va siempre de todo, que tú no te pasas, que tú no eres amiga mía, hay grupitos. Siempre, en todos los equipos, de cualquier disciplina existe eso. Pero hay algo muy importante que el equipo nacional, lo digo por mí, y en ese entonces, los panamericanos, nosotros no éramos las mejores amigas. Ahora te puedo decir, si éramos el mejor equipo. Yo peleaba por ti, porque tú eras de mi equipo. Afuera nosotros no hablábamos, un ejemplo, un decir. Pero en la cancha, en una, una jugadora de Cuba, me bocí una cosa, y de atrás salió Cosiri, y de atrás salió Francia, defenderme. Y quizás no éramos las mejores amigas, pero en la cancha somos una. En la cancha es una bandera. En la cancha somos dominicanas. ¿Entiendes? Y eso es muy importante. Tú no tienes que ser amigo de nadie. Ahora, en el trabajo, Irving, tú tienes que hacerlo mejor. Y hablar con todos tus compañeros en el trabajo. Eso se aplica en casa, empresa, equipo, se aplica en todo. En todo en la vida. Sí. Lo que pasa es que en el deporte me imagino que es más difícil también. Porque, por ejemplo, en el espectáculo, tú escoges. O sea, por ejemplo, cuando tú haces una obra de teatro, tú escoges tu grupo. Es como te pido, pido a fulano, yo quiero a fulano, yo quiero. Pero en un deporte se va juntando de diferentes equipos. Entonces, no siempre se conoce. Y el tiempo es que las va haciendo hermanas. Sí, claro. El tiempo es que va haciendo ustedes coincidirlos. Irving, aprende. Porque tenemos que conocerte y tratarte bien. Pero cuando nosotros salimos a reforzar, nosotros vamos a equipos que no conocemos. Claro. ¿Entiendes? Y tenemos que adaptarnos. Bueno, yo fui una vez, tuve un contrato en Rusia, 65 bajo cero. ¿Cuánto? No puedo decir qué se siente ni nada, porque es que no hay palabras. Porque era en Siberia, Rusia-Siberia. Era un súper equipo con una súper cancha increíble, la cual yo tuve que adaptarme. Adaptarme también a las chicas que estaban ahí. Yo estaba con mi traductora, pero también había mucho, quizás, conflicto entre algunas de las chicas. Pero en la cancha éramos una. Hay algunas que eran ortodoxas, otras que estaban casadas con personas musulmanes. Y mil cosas, mil cosas que pasan. Y la cual tú te tienes que adaptar y tratar de dar lo mejor de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!